¡Suscríbete! 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 Nadie, nunca me ha visto nadie, nunca me ha visto nadie, sin nadie, me siento solo como la Irene, nadie me ha visto nadie, sin nadie, me siento solo en este vibe, siempre aman el micrófono, hablan en demasía, el rap solo venía de boca vacía, has visto la energía, qué energía más bella, enganchando el viaje, o estáis en colía, saben lo que estuvimos haciendo el otro día, las canciones verdaderas, inyecciones nuevas, saben si pensaba todo lo que quería, si el club no presenta lo que pierda, mis huesos, 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 y todo he visto en mis excesos, y te dije si hay fuego, en esta ciudad, rebobinada para atrás, cuando se acercan se va, tú dale para atrás, un crack, un crack, movidas de camp, la llama solar, así andará, pero ahora está escribiendo de mi marca, enfermo, país siniestro, tiene más ingestos, tiene el ego y llevo dentro, cuando veas que rimas son feas, y me golpean las ideas, lo enfateas, ah, alcantarillas y sea, ea, la fea, se va a poner mi cosa por aquí, ea, ea, quiero besar a todo, de la Unión Europea, es unión de mareas, mi propia odisea, un orden de capitalismo, lo que hace es bajarlo, subirlo, me da lo mismo, yendo, 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 yendo diste infan a, est desecamente, la vida prospera, Féjame tan, tranquilamente, y esté ahí esperando feste, fígale tu rebuy nuevas, yendo, yendo, yendo diste infan a, estando résume, la vida prospera, féjame tan, tranquilamente, y estés ahí esperando feste, fígalé, fúxate, fichale Throw hay dua, fmete de todo el nunca me he visto nadie nadie es culpa a nadie nunca me he visto nadie sin nadie me siento solo como el aire nadie es culpa a nadie nunca me he visto nadie sin nadie me siento solo en este vibe no 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 aplausos no por favor ¡Alelu! 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 Bienvenido a mi de Némesis Némesis, némesis, trape el trape el viento Némesis, némesis, némesis Si la tía está celosa porque la estrofa una aprende a clarerá ¡Alelu! ¡Alelu! Sala luna invisible Bienvenido a mi de Némesis El crudo referente Démesis, némesis, el rap del trape el viento Mano de aire Némesis, némesis, némesis El rap del viento ¡Oh, oh! ¡Gracias! Yo, yo, yo naturalmente soy el dueño Se van los argumentos pero me persigo el sueño Cuando yo te conozco tengo tantos sueños Que no puedo dormir, dije sí Caseado por mi celda Encontrante con la ofrenda Toma la venta, eso se se cuenta Recuerda, caboquista Hasta que apretas, que recuerda Al boli, cátame la boli Yo soy un ovni, como un poco más de Shelly Cabo, te miramos en nuestra peli Con guantes de globo, con las velas Hombre, bobo, se han caído Su fantasía de mi amigo, el rap Es justo lo que necesito, derribo Ordeno mi proyecto de rompetos De belleza, orientalista, madienza Le gusta más a la naturaleza Somos los mejores pa' marir un proyecto Y las veces, ¿sí? Hijo de puta que a veces más atañado es Para todos los cabronazos Escoretazos, viajazo con el coche Esitazos, esitazos Alguien no me cuentes, historia de mi pelo De verte crucero, suena como un gran espeso Contigo, con eso, mando, 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 sexo Son de marabelo, con el nuevo retroceso Con el nuevo retroceso, mejor calle Y no defraude, no quieren ir a hacer fase Es la base, al rescate Circunstanciales para la siguiente fase De falacia, se estoy con falacia La codicia, la malicia, la milicia La eficacia, se ve magia Mirada sanguinaria, titlo Sería un rato en el que es un campo de concentración Venir, venir a mi calle Con un músico que se me cronó Bienvenido a mi de Nemesis Si la tía está celosa Por cada estropa ¡Aprende a clarear! Usa la luna invisible Bienvenido a mi de Nemesis El crudo referente M.C.M.C. El rapido del viento Manos en el aire M.C.M.C. El rapido del viento M.C.M.C. Si claro, lleva razón Zapatillas de última generación Flipan de colores Cable sin conexión Y que folle también ese don Diferente canciones del hardcore Flow cósmico Eres más duro que yo Más divertido Más caridad En su controlador Los cienes que naufragó Y picó Bendita sea Señor Se vece a ser Mesías Parece el mejor Con ese pulso Que tiene Sioli juntos Capto la vuelta al mundo En un segundo Y en un microsegundo Hacemos tema junto Un conjunto No sé No me acostumbro Camino sin remo Sin rumbo Sin nada Soy marciana Reposaba Como los pájaros posaban Sus alas Miras de la chitaba No sabía que alguien Fantasmeara Estoy orgulloso de ti Mi bendita aurora Un poco de ti Bici La moda Más tu targa sin ti Yo te he enseñado yoga Que tienen contra ti Estos piano perdona Tienes poca agua Para mucha sed ¿Qué? Suenen más detalles El desierto florecer Prefiero estar rodeado de garras Ten si te la creen Que se creen Me trae también Tatuaje para el Jace Ancebas Es autónomas El red de rumba Le coge un sonido Que le gusta al cabrón Zenitum redon Falsa alarma Duende esperanza Ole Choñín La mala Rodríguez Como no te escriben Hablando en plata Gilipollas No seas quien lo rompe Miguelito Ramsey Soler Adriana ardería Es yo tan alucina Psicodélico vecina El hip hop es mi brecha Enciende la brecha Digo una esperanza Tengo una frase hecha El hip hop inventa a luz molesta Mil letras dejando la rueda de empresa El hip hop es como que cambias al hip hop Mis padres son de Cabernico La nublox La luz y la impresión Rap a muerte Nosotros somos rap Adicto al rap Objeto que se mueve en solos Polo Sigiloso en la jungla Auténtica pregunta Personajillo Tú te das cuenta del brillo Quienes llevar montañas Mal bien castillos El imperio Siempre ha funcionado Estoy atacado En esta pista es demasiado Me he picao yo Yonki Se ha apestao Y ya he shibio Yo yo aquí sentao Mis cronios Alientos frios Y mira Tienen educación Los críos San río Me ha dejao Yo también soy amigo mío Vulcano es el lío Si me hubiera siempre trío Paso de encima vuestra Un poco de ron No tengo ganas de ser el mejor Tu hardcore es mi hardcore En hipercore La vida en la gol Entre la lluvia y el frío El sol, el calor Por la calle Se me fue la olla Y le suda la polla Este enrollo Domina las joyas Además de bueno soy Hidiboyas Perdona la cantidad De distancia De irregancia Sigue siendo admitida América Latina A Mira mírame Otro clima A comernos las espinas A la tiglenicerina Becafra 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 En ida Bando platas guas Resulta tot de ki El mismísimo el fomega No basta la luna llena Tiene tátil Más maneras Acción Sánchez So high Unido al Skype Al spray Cerro Murián Holanda Escuela Que un cuervos VKR Y en la guía Asistir a ayudas Armas Hip hop es mi brecha Enciende la mecha Digo una esperanza Tengo una frase hecha El hip hop inventa Luz molesta Mis letras pescando La rueda de prensa El hip hop es unica Cambio ser hip hop Mis poderes son negaventigo La nubla Pa' lucir la impresión Rap a muerte Nosotros somos rap Adicto al rap Si Yeah